Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Resident Evil HD Remaster Seguimos con Chris, capítulo 10, let's play número 10 Bueno, tenemos que principalmente pues colocar esta batería chicos, la que anteriormente, el capítulo anterior, pues cogimos Vale, así que ahora vamos a intentar salir de la mansión para, bueno, acceder a los subterráneos, ¿no? Que ya, bueno, queda prácticamente poco para lo que es llegar a la parte final del juego chicos Bueno, ¿qué más? En el capítulo anterior, sí, al final tuvimos que, bueno, tuvimos No hubo oportunidad realmente de salvar a Rebeca, ¿vale? Cuando la escuchamos gritar Porque no sabía dónde estaba exactamente, pero he descubierto, aunque ya quizás demasiado tarde Dónde estaba, ¿vale? Rebeca digamos que ya ha muerto, chicos, lamentándolo mucho pues, Rebeca ha muerto, ¿vale? Pero, realmente estaba demasiado cerca De donde escuchamos, eh, eh, bueno, pues, el grito que pegó, ¿no? Está justamente en esta habitación Aquí dentro hay un, un hunter, ¿vale? Un sapo Pero, eh, bueno, si se tarda demasiado en entrar, pues, eh, evidentemente el sapo mata a Rebeca Que es lo que, bueno, a mí, pues, me ha pasado, ¿vale? Así que Bueno, aquí está Ya, evidentemente un poco tarde Es una putada, tío, una putada porque a mí, bueno, realmente, pues, evidentemente me hubiese gustado salvarla, ¿no? Para tenerla al final del juego, porque, si no me equivoco, eh, bueno, cambian algunas cosas al final del juego Aparte de, bueno, se consigue un trofeo, si no lo comenté, pues, eh, se consigue uno que no sé cuál es Pero, eh, si se consigue llegar a tiempo a salvarla, pues, el trofeo salta, ¿vale? Pero en mi caso ya no tengo oportunidad Pero, bueno, vosotros, si queréis saber dónde está cuando pega el grito, pues, está justamente ahí, chicos, ¿vale? De todas formas, en el capítulo anterior, chicos, en la descripción Eh, bueno, os he dejado dónde estaba situada exactamente Rebeca, ¿no? Cuando pega el grito Más que nada para que no tengáis que esperar al siguiente capítulo, que es este que estamos haciendo Y ya, pues, en ese caso, Rebeca estaría también muerta, ¿no? Para, para vosotros Pero, bueno, por si queréis salvarla, pues, ahí la tenéis Así que, sigamos, vamos a ver, espero que no cambie mucho, realmente, al final esto del juego, ¿no? Pero, bueno A ver, para empezar ya mal, para empezar tenemos que llevar la manivela y no está en el inventario Mierda, tío, bueno Vamos a acceder al baúl, que está en la cabaña Ahora se ve yo que algo se me iba a olvidar Bueno, pues, nada, vamos a... A la cabaña, chicos No sé si por aquí había un zombie convertido A mitad de camino Vamos a ver Hay un zombie, vale, pero esto está... Esto es un zombie débil, no está convertido Vale, vale, vale Hay dos, dos zombies Vamos, vamos, venga Eso es Vale, ahora aquí llega la gran duda, ¿no? Vamos a ver si está el zombie convertido Porque que yo recuerde... Sí, bueno, hay un zombie, pero no se sabe si es convertido, ¿no? A ver Que yo recuerde aquí con Jill cuando... Bueno, justamente, además Venimos a buscar la manivela Ahí está el zombie, vale, está... Está... Está lo suyo, mirando el paisaje Bueno Pues eso, con Jill, chicos, también Eh... Bueno, tuvimos que volver aquí al baúl para coger la manivela Y al intentar entrar en la cabaña Vimos que había un zombie convertido, ¿no? Que, por cierto, casi nos mató Casi nos mató, pero bueno Con Chris parece que no hay nadie convertido Bueno Bueno, a ver Manivela Muy bien En el spray vamos a... Bueno, no Por si acaso Por si las moscas Vamos a dejarlo ahí Que nunca se sabe Bueno, no Vamos, tranquilo, tío, venga, tranquilo A lo tuyo, venga, ahí te dejo En paz, vamos Venga, hay que ser zombi bueno A ver ¿Cómo te esquivo, tío? ¿Cómo te esquivo yo, tío? Vamos, vamos, Chris Shit A ver, aquí hay otro sprite Otro sprite, tenemos uno Y ya, si cogemos este, sin hueco nos quedamos Por tanto, no Bueno, vamos a arriesgarnos un poco Vamos a dejarlo ahí, venga Además, en el baúl hay tres Sprites más Por tanto, ya es un poco Absurdo en el sentido de, bueno, llevar tantos sprites, ¿no? A ver Aunque claro, con esos cabrones de por medio nunca se sabe cuándo vas a tener que usar un spray, ¿no? Más con los perros, tío Venga, por ellos A ver Vamos, chuchos Busca Busca, ven aquí, ven Vamos Vamos Vamos, ven Vamos, vamos, vamos ¿Quieres jugar? Vamos Comete las balas Ala Bien jugado Muy bien Malditos perros, tío Es que en esta entrega Es que se han pasado Es que son muy bestias, tío Son muy bestias Venga, ya no me lo puedo creer Ah, no me da un puto perro Me da una puta larva de estas Joder, tío A ver Vale Cris apunta ¿Apunta a dónde? Aparentemente hay algo ¡Hostia! Son perros Son perros rabiosos Vamos, acercaros ¡Hostia! Vale, vale Para, 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 para Suelta Uf, estamos escaseando de munición Chicos, te escopeta Alcanzamos cerca de 40 balas Me parece Y ahora Madre mía, como baja Es impresionante, tío Vale, pues ahora nos toca Nos toca colocar la manivela Para que suba al nivel del agua Luego ya, pues en la parte de abajo Donde hemos colocado la batería Podemos entrar Directamente a los subterráneos Que es donde lleva eso La parte final del juego Laboratorio Pero bueno, nos queda para eso Para ver eso Seguramente dos episodios En este episodio no Porque ya Bueno, intentaremos hacer Toda la parte del subterráneo Pero Cuando ya pasemos el subterráneo Nos queda El laboratorio, chicos Y estoy en dudas No sé si Bueno Con la muerte de Rebecca Pues aparecerá El jefe final El Tyran Es decir El Tyran Pero Con Jill Ya sabéis que no pasó eso Porque además Bueno Yo tuve la sensación De que no apareció Con Jill Porque Bueno Barry murió Con el enfrentamiento Contra Lisa Trevor La tipa esta encadenada Que ya nos apareció En la cabaña Pues ahí Nos Nos tiró a Barry Por el barranco Yo creo que por eso Pues El jefe Final no apareció Así que Esperemos que con este Vamos En este caso Con la muerte de Rebecca Pues no sea lo mismo Pero bueno Vale A ver Aquí había un baúl cerca ¿Verdad? Con una máquina de escribir Sí Perfecto Vale Vamos a dejar la manivela Hasta que ya no hace falta Y por si acaso Para evitar sorpresas Vamos a coger un spray Uno más Aquí había más Más sapos De estos A ver Aquí tenemos Esto que es una piedra Una piedra enorme Escapuliza el camino Hay manchas de sangre De abajo Vale A ver Aquí Habría que coger Inclusible este Bueno Dice fusible Dice el eje Esto al examinarlo Podemos comprobar Que tiene una especie De numeración Marcada en En lo que es la pieza ¿No? Pero Hasta que no se coja Otra parte del eje Que va combinado con esto No se puede saber Que número es Pero bueno El número era 3142 Me parece Algo así Pero bueno Como ya digo Hasta que no se pueda coger eso La otra parte de la pieza Esta Pues no No se puede meter Ese código Vale Esto que es Clip de pistola Nada ¿Y esto que es? Aquí algo más Más munición De pistola Tío Venga ya Enrico No te vayas más cerca, Cris. ¿Qué pasó? Double crosser. Enrico, espera. Enrico! Um, Rel. Enrico! Double crosser? ¡Qué misterio, tío! ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido Wesker? ¿Quién habrá sido? ¡Qué gran incógnita! ¡Gran, gran, pero grande! ¡Qué gran incógnita, tío! Bueno, a ver, ahora aquí... Lo sabía. Un sapo de estos. Vamos a correr. Esto sí, sí lo sabía porque lo recordaba con Jill. Vale, a ver. Perfecto. Vale, vale, quieto, quieto, quieto. Mierda. Me vais a matar, cabrones. Joder. Me cago en todo, tío. Joder, 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 joder. Mío, un toque más ahí. ¡Qué cabrones, tío! Venga ya. ¿Por qué poco? Madre mía. Bendito spray. No digo más. Bueno, vamos a coger otro. Otro más que tenemos... A ver, tenemos dos más, ¿no? Ah, no, tenemos uno. Bueno. Pues venga, a cogerlo. Sin pensarlo, vamos. Bueno, es mal que ya no hay que volver otra vez. Bueno, sí, hay que volver luego, pero... Cuando ya se tenga el... El otro eje combinado con esto. Y no sé si en ese caso... Los sapos esos siguen estando ahí. Pero bueno, de severa. Pero qué cabrones, tío. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Un juguete? Un lanzallamas. Y este se puede utilizar. Anda, mira. Vaya, vaya, vaya. Lanzallamas. Y está en pleno uso. Pues venga. Arma ofensiva que desprende una llamarada de fuego. Obviamente, pero algo hay lanzallamas, ¿no? Vale. Vamos, tío. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cartuchos de escopeta. Muy bien. A ver, un momento, porque estamos a tope en el inventario de cosas. Y nos queda coger la otra pieza que iba combinada con esto, con el eje. No hay espacio, tío. Por tanto. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar para no malgastar nada. Vamos a dejar el eje... Ah, mira, espérate. Vamos a dejar el eje en el baúl. Como después, supuestamente, hay que volver otra vez ahí. A ver, ¿cómo coloco esto aquí, tío? Ahora, vale. Como digo, pues como después hay que volver por aquí, chicos. Pues, cogeremos otra vez el... El chisme este, el baúl. El eje. Porque si no... Ah, mira, aquí hay una planta. No la he visto antes. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Muy bien. Venga ya. ¿Qué ha sido eso, tío? Un sapo. Hostia, a correr. A ver. Señorita. Hostia, tío. Vaya embestida. Eh, no te pases. Joder, vaya bienvenida me das. Vamos, te voy a quemar las tripas. Puta. Vale, ya ha muerto. Bien. A ver. ¿Quieres morir? Vamos ahí. Veneno, tío. No me puedo creer. Joder. Lo que no me gusta de este arma es que se gasta muy, pero muy rápido, tío. 70% en nada menos, tío. ¿En cuánto? 5 segundos que hemos usado este arma. Joder. Bueno. Pues... A ver, ¿cómo era esto? Tenemos que despojar esta puerta, pero no... A ver. Vale, venga ya, tío. Ya soy munición. No me lo puedo creer. Joder. No me lo puedo creer, tío. Ahí va. Salen más arañas. Joder, tío. A ver. Vamos, Chris. Vamos, dale ahí. Venga, abre la puerta. A ver. A ver, aquí había plantas azules. Vale. Me gusta. Me gusta, pero ya no me gusta. No hay espacio. Hostia puta, tío. A ver, un momento. Aguanta, Chris. Vamos a dejar aquí el lanzallamas. Creo que se puede dejar aquí, ¿verdad? Sí. Porque ya no hay munición, por tanto es un poco absurdo llevarlo. Este maldito el lanzallamas. Madre mía, no dura nada, tío. No dura absolutamente nada. Vale. Vale. Muy bien. Ahora sí, Chris. Mejora, ahora. Mucho mejor, ¿verdad? ¿Cuándo va a parar? Bueno. Vale. Salar. Nueva noche. ¿Vete? 5-6-6-7-7-9-1. ¡Suscríbete! 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 Dado que ahora hay que tener un espacio libre en el inventario para coger esto, pues cuando se coja, se combina con... Aunque bueno, es tontería, ¿no? Porque el eje no está, por cierto, no sé ni qué digo, perdonad, porque no está el eje para combinar con el... Con lo que... Bueno, se coge ahora, por tanto nada, no he dicho nada, olvidadlo. Vamos a hacer este puzzle y ya está. A ver... Ya está... No, a ver Chris, ¿qué haces? Tú no gires, tío Ahora Vale Perfecto, nos deja esto Esto es, a ver, la otra parte del eje Cilindro, muy bien Pues nada, media vuelta Ahora sí, vamos a coger el otro El eje principal Para combinarlo con esto Menos mal que me he cogido en serio El botiquín este que estaba en el final Del pasillo este, porque si no es que había que ir obligatoriamente Al baúl Sería un poco absurdo, ¿no? Pero bueno Ahí está un poco rápido, la verdad Porque me jode bastante visitar El baúl simplemente por equivocación Porque si es por, bueno, no darnos cuenta Pues evidentemente suele pasar, ¿no? Pero encima Lo hacemos a posta, a posta, pues Como que jode más, ¿no? Pero en fin A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mr. Sapo Es que no te quiero disparar, tío Quita del medio Quita, hombre Quita, coño Joder Qué pesado Vale, ahora sí Perfecto Muy bien, a ver Vamos a intentar mover La parte de abajo Para que encaje con los números de arriba Vamos a ver Vamos, venga Ya que ahí se está Vale Lo tenemos A ver Sí Perfecto La clave es 4, 2, 3, 1 Muy bien Vale Con nada A ver, pues Vamos a A dejarlo aquí, chicos Vale, vamos a guardar Aquí estamos La cinta de sobra Menos mal Y aquí encima hay otras 3 Y nada Próximamente, pues En el siguiente capítulo Llegaremos al laboratorio Así que Fin del capítulo Chicos y chicas Espero que os haya gustado Como siempre Una vez más Gracias a todos los que me seguís Todos los que compartís un poco de tiempo Para ver Mis vídeos Para darle likes En fin Todo eso Chicos, vale Así que un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!